Encabezada por Luis Antonio Torres y Iba, el primer secretario del partido en La Habana y con la presencia de otros dirigentes del partido y el gobierno en los territorios afectados, la reunión del Grupo Temporal de Trabajo se enfocó en esta ocasión en el estado de los núcleos familiares afectados que por diferentes factores aún no han adquirido todos los materiales. Asimismo, se hizo énfasis de forma detallada en las cifras por municipios referentes a la cantidad de subsidios solicitados, aprobados y los que ya compraron. Los responsables de las entidades involucradas en la reconstrucción, entre ellos la vivienda y SECONS, ofrecieron detalles de su actuar en las zonas damnificadas. Al cierre del mediodía de este viernes ya estaba resuelto el 81,4% de las afectaciones totales, cifra que asciende a 6.490. Durante el encuentro fue informada la cantidad de viviendas que culminan este mes, las cuales suman más de 200 para beneficio de las familias damnificadas. Asimismo, fue dado a conocer el porciento por municipios de derrumbes de techo totales y parciales solucionados. Por otro lado, la empresa SECONS del Ministerio de la Construcción informó que hasta el momento le han solicitado 180 acciones, de las cuales más de una veintena se trata de dictaminar. Hasta el momento, 97 ya están resueltas y 25 continúan en ejecución. Finalmente, Torres y Ibar incitó a las autoridades territoriales e instituciones involucradas a continuar trabajando en la reconstrucción de forma eficiente, poniendo atención y siendo resolutivos ante cada caso. El camarógrafo Darían Díaz y Olivia Rodríguez Rolando para el Sistema Informativo de la Televisión Cubana.